Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros Manuel Plaza, ilustrador y concept artist. Y vamos a hablar sobre el camino del artista. Cómo es esto de empezar a dibujar e ir avanzando pasito a pasito, tropezarse una y otra vez, hasta llegar a ser un profesional y hacer de esto, en caso de que uno quiera, tu profesión y forma de vida. Vamos a centrarnos sobre todo en que él nos cuente un poco su experiencia, cómo se adentró en este mundo, cómo han sido esas experiencias, esas influencias que has ido teniendo. Y bueno, cómo te han ido marcando, cuáles son buenas influencias o no tan buenas en un momento u otro. Sí, que me véis caído haciendo su aprendizaje. Sí, al final pasamos todos por las mismas experiencias prácticamente. Es muy interesante. Yo cuando llegué acá a España, inicialmente no sabía qué hacer con mi carrera. Mi carrera, yo estudié diseño industrial, acá en España no funciona como tal. Tenía que empezar a volver a estudiar y estaba perdido realmente. De repente empecé a influenciarme por otros artistas y empecé a ver más o menos un futuro en esto. Empecé a entender que se puede vivir de esto del arte y dije, voy a aprender. Recuerdo que lo primero que hice fue ir a la biblioteca que tenía más cercana. Busqué un libro de anatomía porque dije, bueno, tengo que empezar a estudiar algo. Empecé a estudiar anatomía. Qué bueno. Y no me sirvió de nada porque no tenía ni idea. Realmente no tenía ni idea. Y bueno, creo que eso es algo que nos pasa a la mayoría cuando estamos empezando en esto del arte y es que no sabemos cómo empezar, cómo iniciar. Y nos pasa a todos que tendemos a ver a los artistas más populares del momento, como puede ser Ross Drau, como puede ser Lois, que son artistas que son muy grandiosos por lo que hacen. Claramente tienen una idea muy clara de lo que están haciendo. Y nosotros, en nuestra inexperiencia, los vemos dibujando, vemos cómo hacen las cosas y decimos, ok, así las hacen ellos, yo las voy a hacer de la misma manera. Y cuando intentas imitarlo, como que le falta esa chispa, como que le falta esa gracia. Y creo que hay como un periodo de tiempo de aprendizaje que es la parte como importante de esto de iniciar el arte, que es donde muchos dicen que necesitan ir a una academia. No es necesario. Que es como que empezamos a entender un poco más lo que ellos hacen. Cuando ya empezamos a estudiar arte, empezamos a estudiar las... Bueno, muchas veces cuando tú le preguntas a alguien que ya tiene tiempo estudiando qué necesito mejorar, la persona a veces te responde y entiendo la rabia, entiendo el por qué les molesta, que te responden, estudia las bases. Claro. Y la gente dice como que, ¿cuáles son las bases? Sí. Y bueno, es precisamente eso. O sea, al estudiar los principios del arte, cómo puede ser la perspectiva, cómo puede ser la anatomía, cómo puede ser la composición, el color, la luz, la sombra, los valores. Y ya cuando empiezas a estudiar, cuando separas el arte en estos distintos caminos y empiezas a estudiarlo, es que ves que los artistas que tanto admiras y los artistas que tanto sigues, realmente lo que hacen es juntar todo esto y ya saltarse los pasos iniciales que tú tienes que hacer, porque tú no sabes el recorrido. Claro. Y ya ellos se saltan esos pasos y van directamente al arte. Y es por eso que yo no recomiendo intentar estudiar directamente los dibujos de ellos. Yo lo que te recomiendo es, por lo menos en el internet en general, hay muchos cursos bastante baratos con los que puedes empezar. Puedes empezar estudiando anatomía, puedes empezar estudiando color. Y ya cuando veas que vas entendiendo cada uno de esos conceptos, vas a ir viendo detalles que antes sencillamente no veías. Y creo que para el camino del artista, para ese primer contacto del artista, es como de las cosas más fundamentales. Por lo menos en mi caso, yo fui a una academia, tuve la oportunidad de ir a una academia y sin error o equivocarme, sé que no es necesario. Sinceramente no se necesita. Sí, estoy de acuerdo. Yo hice de bellas artes y estoy también de acuerdo en que tampoco hace falta hacer bellas artes ni nada por el estilo. Y a mí me pasó también lo de las bases, porque yo empecé a querer dibujar y decía pero ¿cuál es el secreto? O sea, ¿cuál es el truco para que salga algo? Y no entendía... Que Bruce utilizas. Claro, no entendía todo lo que había detrás de conocimiento para hacer un dibujillo de, yo qué sé, una cara. Y detrás de eso hay tanto conocimiento, pero claro, no sabes por dónde empezar a buscar eso. No sabes quién te puede dar el acceso a... No, tienes que aprender esto, 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 luego esto, esto y esto, y todo esto es la base. Y a partir de ahí ya tira para adelante. Pero ese primer paso es muy frustrante además, porque es como... Sí. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se hace? Después de ese primer contacto, creo que ya una vez tengas, empiezas a tener experiencia, empiezas ya a buscar el trabajo, empiezas ya a decir, ok, ya sé trabajar de esto. Y es cuando empiezas a tener el primer contacto con los estudios, empiezas a mandarle a tu portafolio, ellos te responden. Y a medida que tú vas agarrando esa experiencia, vas creciendo como artista personalmente, empiezas ya a entender cuál es el estilo que estás buscando. Bueno, una de las cosas muy importantes a la hora de crecer como artista y que vayan a entrar a la industria, tienes que entender que ahí en la industria tenemos como dos tipos de artistas. Tenemos aquellos artistas que ya son tan grandes, que pueden vivir de su propia marca, y los mortales, el resto de nosotros, que digamos que queremos vivir de esto, queremos trabajar en esto, pero necesitamos echar un poco de lado esos gustos personales que tenemos. O sea, empezar a entender los gustos de las empresas o lo que hace el arte de las empresas también, quitarnos los gustos personales. Y si quieres trabajar para una empresa particular, dibuja como ella. Busca entenderla y empieza a dibujar como ella. Y vas a ver que poco a poco vas a conseguir ese puesto de trabajo. La otra cosa es que en esta parte del crecimiento del artista no tengan miedo de utilizar sus redes. Porque pasa mucho que la gente tiene miedo de usar sus redes, tiene miedo de publicar sus dibujos. Yo les recomiendo, métanse en mi Instagram, rueden para abajo y que vean mis primeros dibujos, porque no los he borrado, porque dije, esto van a marcar como ese recorrido que he hecho yo desde el principio. Y es esa enseñanza. Esa enseñanza de que sigan dibujando, sigan intentándolo. De hecho, puedo contar la anécdota que tuve yo con Chibi Studio, que es un estudio acá de Valencia, donde durante mucho tiempo yo hice fanarts para ellos, porque me gustaban mucho los videojuegos y la estética en general de los videojuegos. Y bueno, pasó un día que estaba dibujándolos a ellos en Twitch, en mi canal de Twitch. Estaba haciéndoles un fanart, otro. Y bueno, se dio el dato curioso de que los etiqueté a ellos en Instagram, se metieron a mi Twitch para ver qué era lo que estaba haciendo. Y al día siguiente me contactaron y me dijeron, mira, nos gusta lo que haces, queremos tu ilustración para usarla nosotros. Y sinceramente fue como un antes y un después para mí, porque fue como ese pequeño sueño que tenía de poder hacer una ilustración para ellos, pero que realmente ellos la quisieran, no que fuera simplemente un fanart, sino que fuera esa ilustración que ellos quisieran. Y pienso eso, pienso que si uno trabaja, si te das publicidad a ti mismo y no tienes miedo de mostrar tu trabajo, eventualmente el estudio correcto, ellos te van a buscar. Ellos te encontrarán, por así decirlo. Es un camino en el que hay que trabajar, mejorar y currar, y vas a estar mucho tiempo quizá sin recibir mucha respuesta, tal vez. Hay que ser constante y así, pero sí, al final es que es eso, es moverse y trabajar, trabajar, trabajar en una dirección y darle. Hasta que pase. Hasta que pase. Y luego, un poco ya después de, digamos, ese primer contacto de empezar en esto del dibujo, empezar a entender las bases, creo que lo siguiente que uno tiene que hacer es plantearte muy bien quiénes van a ser tus influencias. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me preguntan mucho, me dicen bastante, es cómo hago yo para dibujar con mancha. Y pienso yo que no importa tanto la manera en que lo hagas, sino que el resultado final sea el correcto. Si a ti te sirve dibujar con línea, dibuja con línea, no hay problema. Si a ti te sirve dibujar con mancha, dibuja con mancha. Pero es precisamente eso, o sea, empezar a ver qué hacen las otras personas, qué hacen los otros artistas que ya están trabajando en la industria, y impregnarte con su forma de trabajar o impregnarte con su metodología. Entender que esto es una metodología. Mucha gente quiere sentarse a dibujar y ya, y no entienden que para eso tienes que poner codo en la mesa, tienes que sentarte a estudiarlo y dejarte influenciar por los otros artistas. Yo por lo menos tuve mi gran cambio cuando conocí, es un meme en mi canal de Twitch, que es Osure, que lo comento muchísimo. y él hacía stream y bueno, para mí fue un antes y un después. Tuve mi manera de dibujar y básicamente, no soy una imitación de él porque creo que tengo mis diferencias, yo de hecho conservo un poquito más la línea que él, pero sí dejé que me influenciara porque al fin y al cabo cuando uno dice que una de las cosas que también como puedo conseguir mi propio estilo, influenciarte un poco de cada lado. Y creo que es el mismo recorrido para todos. No creo que haya un artista que no tenga un recorrido parecido o similar al que uno tiene. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego al final, o sea, yo siempre he dicho eso, que somos como una especie de collage de todo lo que vamos encontrando a lo largo de nuestra vida, todas las influencias que nos van gustando y al final es luego como coger todo eso, coger también esas bases de lo que es el dibujo, lo que es la imagen gráfica, la imagen visual y al final acabar construyendo tú algo a partir de toda esa bola de información, conocimiento y demás que tienes y encontrar un hueco donde tú te sientas satisfecho, te sientas cómodo trabajando en ello y bueno, veas que es algo con, no sé, es como algo más sensorial, más mágico, ¿no? En plan de, yo siento que por aquí me funciona el asunto. Que por aquí es mi ruta. Es mi ruta. Bueno, y tú también lo vas a notar a medida que vas publicando tus trabajos, vas viendo como a la gente cada vez le gusta más, cada vez te empiezan a seguir más personas y es como una avalancha, es como una bola de nieve que entre más grande seas tú como influencia en internet, más gente va a ir viendo, más gente te va a ir llegando. Por lo menos, también otra cosa es que se tomen el tiempo para practicar. O sea, que no sea todo la publicación que necesitas poner en el Instagram, que no sea todo que necesito ya tener algo para, aprendan a dibujar para ustedes mismos. O sea, aprendan a hacer un dibujo y decir, ok, hoy voy a tomarme una hora de mi día o dos horas de mi día para practicar anatomía y darte ese pequeño tiempo de decir, esta publicación va a ser para mí, o sea, esto no lo voy a publicar para el público, esta publicación es mía. Y es eso, es darte tu tiempo y entender que esto es un trabajo, esto es algo al que quieres dedicarte y que necesitas aprenderlo, necesitas modelarte, necesitas entenderlo de a poco. Te va a tomar tiempo. Nadie aprende a dibujar de un año para otro. Como muy rápido, diría yo que unos tres años para ya empezar a... A poder dedicarte un poco a eso a nivel profesional. Sí, sí. Y bueno, ya eso vendría como la siguiente pregunta de soy demasiado viejo para esto. Ah, sí. Es en el próximo vídeo que lo hacemos. Sí. Venga. Pues vamos a cortar este por aquí que yo creo que está interesante y ya consistente este vídeo y en el siguiente vamos a hablar de eso. Importante, acabamos de sacar curso de Manuel en Paper Monsters que es un curso de iniciación a la anatomía. Vais a tener el link en la descripción y vamos a dejaros también el link de su Twitch y demás, de sus redes para que podáis ver su trabajo y esas cosas para que os paséis a saludar, a darle mucho amor y nada, lo de siempre, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.